¿Cómo ves, Sergio, este tema del PES? Las votaciones, o sea, ya estamos al día 25 de enero. Ya van, se van dando a conocer los rostros que van a ser los candidatos a gobernador en Quintana Roo. Y ayer un anuncio del Tribunal Electoral de Quintana Roo. En donde le negaron el registro ya al PES. Al Partido Encuentro Solidario de Quintana Roo. Recordemos que el Partido Encuentro Solidario de Quintana Roo perdió su registro a nivel nacional y sus líderes locales dijeron, pues si alcanzamos el 3% y lo hacemos de forma local. El Partido Local. Pero ni es. Y nada, fíjate que en diciembre, en noviembre, diciembre, finales de noviembre, si mal no recuerdo, llegaron una conferencia de prensa, llegaron a conocer con bombos y platillos. Ya logramos, ya tenemos el 3%, vamos a inscribirnos como Partido Local. ¿Qué significa esa? Tener acceso a los recursos públicos, que es lo que les interesa a los partidos, no me decíamos, realistas. O sea, ellos no van más que convicción política, no, nada de eso. Ellos van por la lana. Y habían otros dos partidos también en esta situación, que era Confianza por Quintana Roo y el MAS. Movimiento Auténtico Social. A ellos dos sí alcanzaron el 3%. No alcanzaron el 3%, pero allá según las reglas de operación, que al no ser unas votaciones en Guintana Roo, sino fueron federales. Federales. Y los 11 municipios, pues ellos argumentaron en ese momento eso, pero fíjate que el yecro los batió. El tecro los batió. Y si fuera una instancia superior, y ahí sí se los avalaron, dijeron, no, pues no ustedes, quédense. Y ahí cuando respiran, dicen, uff, ya la libramos. Pero pues ya el pez no tiene mucho más tiempo. O sea, él va a otra instancia ahorita, pero pues ya le queda poco tiempo, si no se pone las pilas y sacan rápido esto. Porque imagínate, ya más, ya ahorita los otros partidos se están eligiendo sus candidatos a gobernador, ya están eligiendo quiénes personajes van a ser sus candidatos a diputado. Y este partido viendo que todavía, si lo registran, vas a tener todo en contra de lograrlo, ¿no? O sea, en la remota idea de que lo logre, estaría en desfavorables condiciones. Porque ayer lo rechazaron, seguramente sus líderes van a apelar en otra instancia federal. A ver qué pasa. Pero mientras eso, el tiempo avanza. Y hablando de esto, tampoco el MAS todavía asoma la cabeza de quién va a ser su candidato, ¿no? Fíjate que tampoco, o sea, oficialmente no se ha dado a conocer el nombre de quién sería el candidato de Movimiento Auténtico Social. Pero ya se barajean nombres, como todo, ¿no? Ayer estaban mencionando a Nibardo Mena. Nibardo Mena fue el presidente municipal de Lázaro Cárdenas. Y en aquel entonces, con Morena, ganó Lázaro Cárdenas, que fue presidente municipal de Lázaro Cárdenas. Ya es un empresario naviero. Y ha hecho mucho ruido, mucho ruido para tener la candidatura. Ahora, la candidatura, perdón. Pero nada, nada claro. Y la otra, pues, es su líder, Cecilia Loría, que es una prisa de hueso colorado, que de pronto dijo, me hago un lado con mi partido y a ver cómo me va. Pero, ¿cómo ves? Pues, complicado el asunto, ¿no? Complicado el asunto de Partido de Encuentro Solidario Quintana Roo, porque ya está muy metido el tiempo. Sí. Y si ayer lo batearon. Sí, y pon tú que tarde, o una semana, o 15 días más en lo que impugna, o quién sabe cuánto. Ya los candidatos se registran en febrero. Exacto. Fíjate que, me recuerdo que decía muy bien el líder del Partido de Encuentro Solidario Quintana Roo, que estaba preocupado porque nos decía, necesitamos inscribirnos ya porque una vez que repartan las prerrogativas, si no reparten las prerrogativas, nos pueden dejar fuera del pastel. Y tiene razón porque... Sí, porque si no lo toman en cuenta, no les van a dar el apoyo. El apoyo, que es lo que están buscando, ¿no? Pues, sí. Pues, hoy día, digo, Fuerza por México irrumpió a última hora. Le desbarató la jugada Movimiento Auténtico Social, porque Movimiento Auténtico Social era ya el partido adherido a Morena y al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Lo batearon. Lo batearon, fíjate, viene Fuerza por México y dice, hey, levanto la mano, aquí estoy, y le dicen al Movimiento, haz un ladito. Es que como también tuvieron tanta fuerza en las elecciones pasadas, o sea, en el porcentaje que obtuvo Fuerza por México, entonces, era un mejor aliado que el más. Por supuesto, por supuesto. Entonces, decidieron sumar esa fuerza política y desechar al más. Ya veremos qué pasa el próximo 5 de junio, pero por lo tanto, el Partido de Encuentro Solidario, rogando que le hayan visto, bueno, allá arriba en las instancias federales, pero le digo, ya tiene el tiempo en contra. Pues que se apuren porque ya les queda poco tiempo. Ya tiene el tiempo en contra. Solamente tengo que esperar a ver qué pasa y a ver en qué momento dan a conocer el nombre de la o el candidato de Movimiento Auténtico Social. Así es. Interesante, interesante, ya, ya, por ejemplo, al rato ya se inscribe Leslie Hendrix. Ya, al rato le estaremos platicando los pormenores de la inscripción de Leslie Hendrix como precandidata a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional. Así es. Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Para Contrapunto Noticias. Y Cancún Channel. Síguenos en nuestras redes sociales. Y coméntenos, compartan y nosotros estaremos pendientes de cada comentario. Hasta la próxima. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa con el que pasa.